¿Qué pasa? Ah, pues, Jonathan, doctor Jonathan, claro, estoy para... ¿Qué pasa, Slay? Te he pasado el PDF, échale un vistazo, ¿vale? Aunque ya he visto cómo lo estabas haciendo. No cobres. ¿A qué coño me voy a cobrar? No, no, no cobres, no cobres. No pongas facturas. ¿Yo qué factura he puesto? ¿No he puesto nada? Ay, que ya lo sé, intensito. Uy, bueno, era eso, la madre. Pero esto lo aplican los SMS, lo han hecho, ¿no? Esto, sí. Vale. Han ido ahora a hacerlo la primera vez. Vale, lo que podemos... Esto lo hicieron hace un mes, ¿no? ¡Qué va! A ver, dime la verdad. ¿No han hecho nada de eso? No, nada, nada. Lo que vamos a hacer es... Les vamos a obligar a hacer una inspección de un local cada tres días de salubridad y también todos los locales de la ciudad hay que obligarles a que todos los empleados hagan un curso de manipulación de alimentos o lo que toque dependiendo del local que haga. Ya, ya. Eso es lo que vamos a hacer. Vale. De esa manera vamos a generarle más rola a los SMS porque lo que he visto es que están todo el puto rato plantose ahí como como Yerbajos. Dije, Steve, lo estás apuntando tú, ¿no? Sí, por supuesto. No, Slaya está reventada. Tú apunta. No se asciende absolutamente nadie en la MS. Ni ahora, ni en el futuro, ni pollas. ¿Por qué? Porque lo que quiero ver ahora es cómo rinden en... No pueden estar constantemente en el hospital parados. Salubridad y todo esto que está ahí en el PDF. Mañana tienen que hacer mínimo dos. Es decir, toda la puta MS entera, todos, se les obliga que vayan a un puto local y que lo hagan. Cada intervención quirúrgica antes de hacer la intervención que miren en Google cómo se hace. Porque cada intervención puede ser diferente. ¿Pero hasta ese punto vamos a llegar? Sí. ¿Y tanto? No. No, no me estás entendiendo. No me estás entendiendo. O sea, de verdad, yo tengo... No te he entendido. O sea... No, no, no. Es responsabilidad, es responsabilidad de cada MS de si tienen que hacer una operación de cirugía informarse primero de cómo se hace y luego lo rolea. Pero yo tengo que decir... ¿Qué qué? A ver, yo hice un triple bypass una vez y me tocó buscarlo en Google también, ¿eh? Es que, tío, yo acabo de hacer un neumotoras y yo no soy médico y pues me he puesto a googlear como una jodida loca. O sea... Pero claro, o sea, esto de aquí... Hombre, coño, va por normativa. Es decir, si tú... O sea, incluso creo que con chat GPT se puede hacer incluso. Si tú... Si tú eres cirujano, doctor... El chat GPT tú lo abres y te dice hasta cómo meterle a alguien un supositorio por el culo y te dice además cómo hacerlo. Pues ya está. No, pero lo peor es que si lo entrenas le dices dime los barras mil y los barra dos y te lo da. Sí, sí, también, también. O sea... Bueno... Eso que no lo sepan. Que simplemente... Eso que no lo sepan. Lo que tienen que hacer es coger, buscar o usar chat GPT o buscar en Google. Yo prefiero que busquen en Google así se tienen que buscar un poco la vida. Van buscando y ven cuál es el procedimiento, cuáles son las afecciones, etc, etc, etc. Y lógicamente el rol, por ejemplo, de psicología. Tienen que informarse sobre los fármacos que se pueden recedar. Hay insumos en las ambulancias. Te dicen todo lo que tiene una ambulancia. Insumos de los mediquitos. O sea, te viene también todo lo que viene, todo tipo de cosas. La clorexidina, el agua oxigenada, te dice que nunca en heridas abiertas. O sea, todo esto viene. Y ahora todos los medicamentos o fármacos y puse yo cada uno lo más utilizado y puse especialidad. No usar a la ligera. Antidepresivos y puse sertralina, fluoxetina, citalopram, belafaxina, olorazepam. O sea, puse los más utilizados. ¿Vale? Y puse antidiabéticos, antihistamínicos, antihipertensivos, anticoagulantes, anticonceptivos. O sea, puse de todo. Solo me falta estupefacientes también lo puse, pomadas antibióticas también, cremas para quemaduras, cremas antiinflamatorias, quemas ciscas. ¿Para realizar anestesias y demás? Lidocaina. Como anestesia local. Anestesia general, no local. Ah, bueno, general. Anestesia general, yo lo que hago es barra a mí, le coloca una vía intravenosa y diluye 0,5 miligramos de anestesia en el gotero y pum, ala, y que se vaya pum, 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 y ya está. Yo antes que especifiquen el fármaco, la cuantía y demás para que se note que el tío maneja. Pero en cambio, cuando se trata de la UCI, pues se va rápido y a tomar por culo. O sea, no hace falta aquí especificar 20.000 mierdas. Eso sí. Claro, efectivamente. Cuando son cirugías así más complicadas que tengan un procedimiento y de hecho, ¿qué coño? Que se informen ellos. Que aprendan ellos. No hace falta ponerles un puto manual todo el rato. Que espabile la gente. O sea, nosotros podemos enseñar ciertas cosas, pero lo que no podemos hacer es darlo todo masticado. O sea, hace falta que la gente sea autodidacta y que tenga interés por el rol que está haciendo. Nosotros no podemos ser trabajadores sociales, ni niñeras, ni tonterías. Entonces, yo les diría, chavales, cada vez que toque una puta cirugía, o vais a Google, os la preparáis y la roleáis. Y a tomar por culo. Que no la quiere rolear tal. Bueno, pues vete a la mierda. Los anestesiólogos despertarían al paciente y dicen en plan, ¿qué cojones estás haciendo? Es una locura hacer eso. Al paciente lo matas. Es que lo matas. De hecho, normalmente cuando terminas la anestesia, el cuerpo solo se tiene que ir despertando a lo largo de la pente. Efectivamente. Es un peli... Es muy peligroso. No puedes despertar a alguien por la puta cara tras una anestesia. O sea, en plena anestesia, es una locura eso. ¡Cántelo! ¡Ay, doctora, cántelo! ¡No, por favor! Vete a tomar por culo ya, Rebol, por favor. No te insoporto más. ¡Ay, doctora, chotó! ¡Ay, doctora, chotó! ¡Oh! Si desconecto al jefe de estado, me va a echar. No, no creo. Rebol, si necesitas cualquier cosa más de la MS, me tienes a mí aquí. No, no te raes. Eso yo voy comprobando ahora mismo. Esto viene bien para que la peña también vea que meto mano a todo, ¿eh? Mete la mano, coge los huevos... Eso es. Ahora pita el trabajo a... ¡No, coño, a Mene! ¡Coño, es una ayuda extra, ¿no? Total, no, no, sí. Créeme que sí, créeme que sí. Y sabéis que esto me da realidad. No, eso por el libro lobo. Sí, sí, sí. Esto a esta gente la espabilamos, no te preocupes. Chas de Rebor, dejar un poquito en el Twitter, por favor, lo pido. Y las cosas que pasen, dice, ya se arreglarán, dice. No se os preocupéis tanto. Que yo no me he despertado, que yo estaba despierta. Despierta. No, lo que pasa es que vive empanada. Que tenga una voz de mierda porque estoy cansada, eso es otra cosa. Pero despierta ya estaba. Coño. ¡Por Dios, jodle la puerta! Hay que decirlo todo, de verdad te lo digo, ¿eh? Ay, buenas noches. Venga. Venga, venga, tenga cuidado. Tenga cuidado. ¡Ay, por Dios! Tengo mucho miedo.